Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlos en vivo Como siempre, como todos los días A por el 5 del Super y Canal También por Cadena 3, Teleflash El único noticiero verdaderamente Tucumano, Guillermina Fernández Loacés de Matinsen ¿Cómo andamos? Buenas noches Daniel, buenas noches A todos nuestros televidentes y bienvenidos Como siempre les decimos a los 60 minutos Con la información más destacada De esta jornada. Permanece rubio Permanece rubio, si va a quedarse por un tiempo Y después vamos a hacer otro cambio de lujo Bien, bien, así me gusta. Mientras no sea rubio entero ¿No? No, 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 eso no vamos a llegar ¿Todo bien ayer? Todo bien, sí. Muchas gracias por cubrirme He tenido médico ayer, por eso no estuve acá ¿Y el médico dónde está ahora? ¿Por qué? No digo No, está bien Yo no sé la que tengo los problemas Yo no sé la que tengo los problemas De negro hoy, Guille De negro, sí, te maté Un color espectacular Elegante Elegante Un clásico Para toda ocasión Pero el colorido está en el accesorio Está con la moda Claro, estamos ahí Bien, números de teléfono, Guillermina Teléfonos, Daniel, para comenzar con esta edición De Teleflash Recuerden que pueden comunicarse con nosotros A los números que son 422 22.53 y 422 21.33 Tenemos un mail que es Teleflash.hotmail.com Ustedes pueden vernos en vivo a través de la web En www.canal5.tucuman.tv Están también invitados como todas las noches A dar me gusta en nuestra fanpage Canal5-medio-teleflash-tucuman Y recuerden que el material de archivo de Teleflash Vainilla y Limón Y también las columnas que compartimos junto a ustedes Van a encontrarla siempre en Youtube Tienen que buscarnos como Noticiero Teleflash Bueno, hoy va a estar con nosotros Claudio Sagnini y todo el automovilismo Vamos a estar compartiendo junto a él, Daniel También sobre el final de esta emisión Jorge Cruz con los datos del tiempo y 21 horas Ariel Fernández con Vainilla y Limón Muy bien, comenzamos a desarrollar el material Que hemos preparado para esta emisión Tiene 82 años pero parece que Una muy buena puntería Don Soto fue víctima de un asalto Mató al delincuente de un balazo Esto ocurrió en La Aguadita Realmente esto ya le venía sucediendo Hace tiempo, ¿no? Ya hace tiempo que le venían llevando Llevando, llevando las cosas Y el pobre ya era algo que Insoportable, ya no podía más Ya, pobrecito A buscar la manera, ese bueno No sé, ya no me queda otra Que actúa así ¿Compró un arma? ¿Tenía un arma? Sí, sí, él tenía Porque ya Él había comprado todas sus armas Las tenía Bien Registradas Exactamente En Canigó la tenía Inclusive todas Todas Porque no pasaban ni dos años Ya le llevaban todo Le entraban así una vez Y lo encerraron adentro Le pegaron Lo dejaron encerrado Todo maniatado Entonces el hombre ya no quería más Pasar No, ya, no Ya, imposible Sí, imposible Nosotros íbamos acá Pero antes Esto estaba todo cubierto de Como es Y no se veía La casa de él Mira, ahora nomás No se ve casi No se ve, claro Pero ahora se ve un poco más Pero antes no se veía Por la palmera Inclusive todo Porque el ranchito de él está ahí Hace la tarde ¿Estaba usted acá en su casa? No, no Yo había salido Me había visitado a unos nietos A los alberetes Y él estaba Con él ¿Usted estaba? Sí, sí, él estaba Él estaba ¿Y usted qué escucha? ¿Escuchó el disparo? Sí Y era así a las cuatro y media Este Pero yo estaba acá adentro Y he escuchado Pero yo a veces pensaba Como él siembra Siembra el maíz Y a veces Y los perros van a comer el maíz Entonces para orientarlo Él hace tiro Bueno, yo pensaba en eso Y bueno, ya pasó casi media hora Y yo le vi que salía ahí Y cuando le vi que venía por ahí Digo Ya algo raro pasó Y bueno, yo llego aquí Y me cuenta Mira, me dice José me dice Me manda una macana Me dice así Digo ¿Qué ha pasado? Y me dice Y varios muchachos ahí No sé Dice Con mi hija yo Que vive en Alderete Así que yo ya comuniqué con la policía Miró rápido Miró rápido Sí, miró rápido Sí Estaba asustado Jesús Sí Sí, sí No, pero Nunca lo he visto Lagrimear Y Al lagrimear Le digo Bueno, pues queda tranquilo Son cosas que Le iba a pasar a él O al otro Ya estaba jugado Él le contó si esta persona Lo quiso atacar Sí Sí, sí No Este Ha sido raro Porque el muchacho Dice que llegó Y le pedí un machete Para que corte No sé si caña hueca O no sé qué Y bueno Él le prestó un machete Y el muchacho se ha ido Y bueno Dice Yo quedo ya Con la desconfianza Dice Entro para dentro Y saco el arma Puesto en la cintura Y se puso de granamaí Ahí Tiene una sillita Puesto de granamaí Y no pasó el rato Y al muchacho Le salió de atrás Menoré que el muchacho Lo ha hablado No 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 Lo ha encarado Así De atrás Y bueno Dice Le pedí un agua Dice Mira Yo tomo agua Del río Yo no tengo agua Para Mueve ya el chan Para que se siente molesto Y ya lo encaró Con el machete Y bueno De ahí Comenzó a luchar Ya luchó para atrás Ya le sacó Este Pero ya el muchacho Ya había entrado más antes Ya estaba con el bolsito Que tenía él adentro Ya el muchacho Tiene puesto el bolso Ya le robó Le sacó la radio Le sacó todas las cositas Que tenía Bueno Y el muchacho Así para atrás Y bueno Es que el muchacho Le he robado Con el machete Dos puntazos Y no le pegó Porque los perros Que tiene Mi cuñón Los perros Los defendían Lo mordían al chango Y bueno Y bueno Y bueno Y dice Y bueno Y le dio Y era la única Bala que tenía En la pistola Me dice La única Una sola Una sola Así que Le digo Bueno Te juzgado O Dios Te afavore Si no sé Continuamos La detención La detención De los padres De la víctima Se encontraban ocultas Y han sido Han podido ser vistas A través del luminol Que se ha utilizado La doctora Monchano Realizó el procedimiento Y bueno Además También se ha encontrado Una colcha En el domicilio De la víctima Que es idéntica A la colcha Con la que había sido Envuelto el cuerpo También se encontraron Hilos Porque La madre de la víctima Acostumbraba A coser A mano Con este tipo De hilos También se han encontrado Retazos de tela Que son En especial De jean Que son coincidentes Con Las halladas En el cuerpo De la víctima Que había sido Atada Tanto en las manos Como en los pies ¿Los padres ya prepararon Declaración? Sí Hoy se ha formalizado El acto De la declaración De imputados Pero ellos Se abstuvieron De declarar ¿Qué hipótesis Manejan, doctora? Y bueno Nosotros consideramos Que Que ella ha sido Atacada Por los padres Previamente Le habrían Atado las manos Y la golpearon En el cráneo Ay, perdón Y bueno Luego De que la mataron La cubrieron Con bolsas Posiblemente Para evitar Que derrame Más sangre Y luego La tuvieron Unos días Seguramente Ahí Unos tres días Y la La envolvieron Con Con distintas Bolsas Una de la tienda San Juan Y luego Con la colcha Y la cosieron Y bueno Finalmente Suponemos Que en horario De la noche De la madrugada Ha sido Arrojado El cuerpo A la vera De la ruta Donde fue Hallado Finalmente Información Que tiene que ver Con un episodio De inseguridad Ocurrido En 2012 Fue cuando Dos delincuentes Asesinaron De manera Terrible Al taxista Barrientos Le pasaron Varias veces Con el auto Por encima Se está realizando El juicio A estos acusados También hay una mujer Como cómplice De este hecho La esposa Y la hija Piden justicia Una dura pena Para los acusados Con muchos nervios Y con muchas ansias De que se haga justicia Porque mi papá Era una persona Que no se merecía eso Y siempre luchó Por las cosas justas Y tiene que haber justicia Y no solo es la justicia Por él Es también la prevención Para todos ustedes Porque son dos delincuentes Menos en la calle Obviamente Faltan mucho Hay mucho suelto Pero por algo Se empieza Si ellos Son los delincuentes Tienen que estar adentro No queda otra Porque si no Son dos más En la calle Y cada vez va a haber más Y cada vez más Y ustedes van a estar viviendo O sea Corren el riesgo Todo el tiempo ¿Tu papá salió a trabajar Ese día Tranquilo? Sí Yo lo que tengo entendido Es que él salió normal Es más Ya tenía planeado Que cuando volvía Tenía que descansar Porque el otro día Tenía franco Y nunca volvió ¿Los sujetos ese día Lo interceptaron Cuando él salía de la casa O ya había salido Ya estaba trabajando? Él estaba trabajando Y lo interceptaron En la calle ¿Como pasajeros? Supuestamente La verdad La verdad no le sé decir Pero sí En la calle Y ahí abordaron Con intención De robarle el taxi O de robarle la recaudación ¿Qué sabe usted? No sé Según la investigación Es en ocasión de robo Pero bueno, sí Le robaron el La ticatera La ticatera De posponer el juicio Ustedes no quieren Nosotros queremos Vemos que se haga justicia Y vemos que se están No sé Dilatando Haciendo cosas Para dejarlo todo en la nada Como siempre Y nosotros que somos víctimas Nos cuesta muchísimo Sacrificio estar acá Tengo que dejar a mis nietas Ellos están en un estado Deplorable La familia Acompañándonos Ellos están ahí Y se nos ríen en la cara Y van a salir Y mañana Van a volver a hacer lo mismo ¿Están presos ellos? ¿Están con prisión preventiva? Los dos hombres Sí La mujer por encubrimiento Tiene una causa O sea Está por encubrimiento Pero ella está libre Porque según Según la causa Es sumamente pobre Pero le paga Al abogado más caro De Tucumán No entiendo No entiendo Yo no tengo el dinero Para pagarle Yo no lo tengo Colegas también fueron A tribunales A brindar su apoyo A los familiares De Barrientos Y pidieron seguridad Porque ellos también Continúan trabajando En la noche Y la situación que se vive Es bastante complicada La protesta nuestra Se radica ahora En el pedido de justicia Para Barrientos Que fue un crimen Pero muy Muy Averrante Y bueno Y por el tema De seguridad Pero sobre todo Por el tema De seguridad Lo que nosotros Pretendemos Sobre todo La cosa Es el hecho De que nosotros Podamos denunciar Los delitos Los robos Muchas veces Lo agarran Se lo tienen En libertad Porque nosotros No podemos Hacer denuncias Porque a veces No tienen 40 45 días Acá detenidos Los autos Y eso Un tipo Que tiene Un solo taxi No puede soportar Tanto tiempo ¿Han pedido Alguna reunión Con el ministro fiscal O con alguien A los efectos De que les dé una respuesta? Sí, estamos Ahora estamos Esperándote Para que Están mediando Para que podamos Hablar con el ministro fiscal Para tratar de plantearle Nuestra problemática Que es bastante Abarcativa Con el tema De seguridad Yo digo Que controlando Los taxis Acá Se va a solucionar Una gran problemática Que es el delito En toda su dimensión Porque los delincuentes Viajan La mayoría Viajan en taxis Rodríguez Pero concretamente La protesta de hoy Tiene que ver Con el inicio Del juicio Por el asesinato De Abarrientos Así es El apoyo Unánime De todos los taxis Metreros Así de Los propietarios Como la asociación De peones De taxis Que se encuentra acá Que apoyándonos Para tratar De apoyar Porque esto Es un Es un crimen Muy emblemático Pero si nosotros Nosotros sacamos Históricamente Nosotros tenemos Más bajos Más bajos Que la policía Acá en Tucumán Tenemos Es un trabajo De alto riesgo Porque en la mayoría De los casos En la mayoría De los asaltos Terminan heridos Los choferes La costa de la mano El que no termina muerto Termina inválido acá Es un trabajo De alto riesgo Donde hay también Hechos de inseguridad Y que ha motivado Que los vecinos Se movilicen Es en banda De los ríos Salí Hoy fueron recibidos Por el ministro fiscal Edmundo Jiménez Había un reclamo público De los vecinos Que se habían organizado A consecuencia De una serie De robos Que denuncian Y de inseguridad Que denuncian Entonces hicimos Una reunión En el ministerio Se ha adjudicado Un fiscal A todas las denuncias Que hay durante este año Para que las investigue A todas Y también aquellas Que pudieran Estar vinculadas A esas denuncias Como también Las que surgieran Están con posterioridad Vinculadas a las denuncias Que hay Desde enero Hasta hoy El doctor Suaz Návar Es el fiscal Que se va a hacer cargo De esta tarea Para unificar Toda la investigación Estuvimos reunidos También con el jefe De zona Con el comisario De la Que participó De la reunión ¿No? El comisario De la banda Del río Salí Y el jefe De policía Lo encomendó También Al director De la brigada Que Comisario Inspector Núñez Para que esté presente Quien se ha comprometido En colaborar Con la brigada Este Para que se Prevenga Y persigan Estos delitos Pero Vamos a mirar Hacia adelante Vamos a Escuchar Todos estos reclamos Y vamos a hacer Una reunión Dentro de 15 días En donde vamos a hacer Una evaluación Tanto de la tarea De la policía Como de la tarea Del fiscal Como también De las De las Preocupaciones Y reclamos Que tengan estos Los vecinos Que vinieron A presentar El reclamo Quienes también Se comprometieron En organizarse En una comisión Para poder hacer Una tarea Más eficiente Desde la colaboración Que ellos puedan prestar ¿Se ha comprometido La policía Actual? Porque los vecinos También manifiestan Que cuando llaman A la comisaría Por alguna situación No responde No va al móvil Si hay muchos Reclamos Con respecto A las denuncias Con respecto A la Celeridad Para dar Una respuesta Con respecto A delincuentes Que son conocidos Y que no Y que se los ve Circular Permanentemente Bueno Hay muchas situaciones Que han puesto De manifiesto Los vecinos Y que hay que Atenderlas Tanto por la policía Como por los fiscales Y seguramente También por los jueces Continuamos ahora Con más información Porque por los hechos De inseguridad En el manantial Se han realizado Distintos allanamientos En los mismos Secuestraron Celulares Joyas Y otros elementos Dialogamos con el fiscal Washington Navarro Dávila Quien hizo referencia A esto En el día de ayer En la tarde El personal De la dirección De delitos Contra la propiedad Hizo dos allanamientos En dos domicilios En la zona De barrio El sur Investigando Dos hechos Delictivos Que habían ocurrido En noviembre Del año pasado En la zona Del manantial En el barrio Odontológico Y con motivo De esas medidas De allanamiento Dedicadas por El doctor Pisa Se logró El secuestro De celulares Algunos elementos Algunas joyas Dinero en efectivo Algunos pendrive Y un revólver Calibre 38 Con 6 proyectiles Bueno doctor Esto Digamos Formaría en parte De alguna banda Las personas Estas tenían antecedentes ¿Hay aprendidos? No hay aprendidos Porque Primero La tarea Investigativa La llevó a cabo El personal De la brigada Y no se solicitaba En detención Si no queríamos Verificar La existencia De esos elementos Si son personas Que Quienes se domicilian En esos lugares Tendrían antecedentes Penales ¿Son mayores o menores? ¿Se van a seguir realizando Este tipo de allanamientos? Siempre Siempre ¿Son mayores o menores? No son mayores de edad Doctor ¿Se presume El origen del dinero? No Bueno Ellos van a tener Que justificar Porque nosotros Ahí tenemos En una de las causas Se había sustraído 15 mil pesos En efectivo Doctor Además En los secuestros Hay GPS? También hay GPS Algunas cámaras Fotográficas Una filmadora Bueno En el tema De los GPS Los celulares Y los pendrides Después vamos a pedir La autorización Al señor juez De instrucción Para que nos pueda Autorizar El estudio De cada uno De esos equipos Y poder determinar El origen Solicitar A las compañías Prestatarias De servicio Los tráficos De email Los impactos De antena Para saber Quienes son Los titulares De esos teléfonos ¿Se han comunicado Ya las víctimas De estos robos En el barrio Odontológico Para ver si pueden Identificar algún elemento? No, no Porque la medida Se hizo ayer A última hora Se trajeron hoy Los secuestros Y se está haciendo El inventario De los secuestros Y después se va A llamar A las personas Que han sufrido Esos hechos A ver si reconocen Algunos de los elementos ¿El arma que está Entre los elementos secuestrados Está en condiciones De uso, doctor? Bueno, eso lo va a hacer A través de la parte De criminalística La pericia balística Que se lo vamos a remitir Para saber Si es operativa o no ¿Y los proyectiles Que están Son de ese arma? De ese arma Sí, el arma Estaba con esos seis proyectiles ¿Va a pedir detenciones A partir de los secuestros? Primero tengo que Ver qué es lo que Manifiestan las víctimas Y en su caso Bueno, veremos Si se amerita La detención Que seguramente Que sí Muy bien Reiterados robos En la zona de Manantial En Barrio Sur Y como escuchábamos A Pirincho Jiménez Confirmó el fiscal Suaz Navar Que va a atender Los casos Anonificados Las causas por robos Siempre en YouTube Vamos a estar Vamos a estar viendo Al trabajo El impuesto a la ganancia El impuesto a la ganancia Que dan Dice que no se ha De las paritarias El impuesto a la ganancia Y dentro de estas expectativas De los trabajadores De la conducción nacional No nos van a toser el brazo Si no hay plata No hay acuerdo No va a haber banco No va a haber actividad bancaria Continuamos ahora Con más información Porque quienes también Movilizaron Fueron los cañeros Y Sergio Fara Lo que pretende saber Es que de una vez por todas Se ponga ya En manifiesto Si están o no Los controles Del IPAP Hoy hubo una asamblea Interesante En UCI De productores cañeros Independientes Donde prácticamente Están agonizando En lo que se refiere A lo económico Por el precio del azúcar Que no sube Y si empezamos Una nueva zafra Con estos valores Seguramente varios Vamos a quedar en el camino También es algo Que nosotros Hemos pedido Al ministro de la producción Como presidente del IPAM Que informe Si ya están Colocados Todos los controles Que reza la ley En su artículo 15 En todas las fábricas Azucareras de Tucumán Y hasta la fecha No hemos tenido respuesta Y eso es algo Que nosotros queremos saber Y que también pedimos Que se haga público También queremos saber Del azúcar existente Si ya se ha rematado O no se ha rematado Y acá hay un problema Entre los productores cañeros Que tiran A ingenios Alcoleros Y lo que tiran A ingenios Netamente azucareros Donde Se ven perjudicados Por la mayor cantidad De excedentes Que tienen Que exportar Son todas cuestiones Que le queremos Plantear al ministro Son cosas Que las queremos hablar Estamos viendo Si nos recibe El ministro Y el señor gobernador Recién un policía Nos dijo Que ya no Que esperemos Que ya no iban a recibir Para presentarles Todas estas quejas Estamos ante el inicio De una zafra Y no sabemos Si realmente Están colocados Todos los controles Desde el IPA Obligados A través de la ley 8.573 En todas las fábricas De la provincia De Tucumán No queremos Que suceda Lo que suceda El año anterior Que se empiezan Las zafras Y no existen Los controles Y después Las apuradas Lo andan poniendo Y hasta eso Ya se han hecho Muchos azúcares Que no han sido Controlados Para el convenio Que se ha firmado En la jornada De ayer De 40 millones ¿Benefician algo Los agropeñeros? Es algo Que beneficia A los productores Netamente chicos Productores De hasta 10 15 hectáreas Nosotros también Hemos gestionado Esos temas Ya desde el gobierno Se ha cumplido Con eso Pero esperamos Que los puntos Que nosotros Le presentamos Al señor gobernador En aquella oportunidad Era financiamiento A través del Banco Nación Financiamiento A través de los bancos Que existen Acá en Tucumán Que se funde El fiduciario De la caja popular Para que En vez de comprar Qué se yo 40 millones Compre 100 O 200 millones De pesos En bolsas de azúcar Para que de esta manera Se concentre el azúcar Y no se disperse La venta Del productor chico Y sea Prácticamente Comprada A precio Bill Por algunos Que se dedican A esta A esta práctica Entonces Es lo que nosotros Esperamos Es lo que queremos Plantear Y queremos Que haya definiciones Del ejecutivo Y del ministerio Respecto Del IPA Con relación a este tema Para completar la información Debemos decir Que en una charla informal Fueron atendidos Por el gobernador Alperovich Quien les confirmó Que mañana Van a ser recibidos Por el ministro De la producción Jorge Feijó De todos modos Los productores cañeros Están muy cerca De decidir Medidas de fuerza Que van a incluir Cortes de ruta Más información Para continuar Informando Seguramente Los comercios Están aliviados Es un venta Según el dirigente Rolf Fioretti Por el plan Ahora 12 La gente prefiere Esta norma de compra Y no al contadio En efectivo Ahora 12 La venta Se está haciendo Con ese sistema El poco consumo Que ha caído Bastante El consumo Se está defendiendo Con el plan De ahora 12 El problema Son los márgenes De tarjeta Porque ahora 12 La gente Lo usa mucho Y los márgenes Se van saturando Entonces llega un momento Que por más Ahora 12 Que tenga Si no tienen Márgenes En las tarjetas Es imposible Consumir En este programa ¿Cómo funcionaría El comercio Hoy en día? Estaría peor De lo que está En el sentido De que las tarjetas Han suprimido Los planes largos Ya no hay Planes Rarísimo Es cuando conseguimos Una tarjeta Con un plan De 6 o 12 cuotas O sea que El plan del gobierno De ahora 12 Que las ventas Se hacen de jueves A domingo La gente ya Piensa cuándo Va a gastar O cómo va a gastar Igual que con los super Si la oferta Totalmente Se canaliza El consumo En función De las promociones Que aparecen En el mercado Sin otro Sin otro anzuelo No hay consumo ¿Hay algún rubro En particular Que haya notado Que ha crecido Con este programa? No No, en general Bueno Los rubros Que La parte Comestible Que es lo normal Por eso es Que de jueves A domingo Sábado y domingo Los super Los shopping Pero es un sistema De En general Están Todos los rubros O sea No es por el plan 12 Que un rubro Se beneficia Más que otro Sino Que es por el rubro En sí La época El regalo A la mamá El regalo Al papá El regalo Al niño Según las épocas Son las ventas De los rubros En beneficio Continuamos ahora Con más información Nos metemos directamente En el ámbito De la política Porque el candidato A gobernador Del partido Fuerza Republicana Realizó un recorrido En Villa Algerila En el marco De su campaña Este es el Tucumán Verdadero Este es el Tucumán Donde viven los tucumanos Distinto a lo que pasa En Plaza Urquiza En Plaza Independencia Pareciera que Amaya Solamente gobierna Para los más ricos Sin embargo La gran cantidad De población Que vive aquí Está postergada No tienen servicios Aquí no hay policía Aquí no hay escuela Que eduque bien a los chicos Aquí no hay camps Ni hospitales Este es el Verdeo Tucumán Que sufrimos todos los días Y este es el que nosotros Queremos cambiar ¿Cuáles son las inquietudes Principales que le han planteado Los vecinos de la zona? La falta de seguridad Acá la gente no puede Esperar el colectivo En la parada Se esconde Tras las puertas Cuando aparece el colectivo Sale corriendo Para no perderlo Porque si se queda En la parada del colectivo Algo le va a suceder O lo peor Es que los maten O lo mejor Es que les roben El celular Las zapatillas O los pocos pesos Que uno lleva en el bolsillo La gente está desesperada El Estado El Estado no da respuestas Y nosotros venimos a proponer A la gente Que se anima a cambiar Votando una propuesta Distinto Proyecto de vida Diferente Que es el que propone Forza República Donde tengamos una policía Que nos cuide Una escuela Que eduque bien A nuestros hijos Y un hospital Que nos dé salud Acompañó al candidato A gobernador Ricardo Busi Claudio Viña Quien se postula También como intendente De la capital La verdad que Desolador La verdad que Da mucha bronca Que Tucumán Después de 12 años De este gobierno Tanto al perovichista Como amallista Este así Este se llama Reducto amallista Acá no hay una pared Una columna Un árbol Que no esté pintado Por el nombre De algún concejal O de algún legislador Que responde al intendente Y vemos como Falta pavimento Falta cloaca Falta seguridad La gente Como decía Ricardo Este enrejada Los negocios Atienden por un huequito De una reja No pueden sacar Ni una gaseosa Por los resquicios Que quedan Porque está con miedo Y la verdad que Cuando se pierde Este la libertad De poder desplazarse La libertad De poder trabajar Realmente se está perdiendo mucho Así que Queremos cambiar esto Queremos que la gente Vuelva a salir a la calle Vuelva a tomar mate En la vereda Vuelva a ver a sus chicos Jugar Andar en bicicleta Tranquilamente Cosas que se han perdido Y lamentablemente El tucumano Se ha ido acostumbrando Y se ha ido encerrando En su casa Queremos que esto termine ¿De qué manera se puede mejorar? ¿Se puede cambiar todo esto? Con orden Poniendo lo que hay que poner Aplicando la ley Hasta la última letra Y bueno El que roba Como dice nuestro eslogan Que vaya en casa Más información El dirigente Pablo Romero Ha presentado Una denuncia En la junta electoral Asegura que En la comuna de Los Pérez Se lleva gente A votar Que no pertenece A este lugar Hace un par de semanas Se hizo una presentación En la junta electoral Pidiéndose Abro una investigación Para dilucidar realmente Y sacar a luz Esto que viene sucediendo No solo en Los Pérez Sino en varias comunas De Tucumán Según tenemos conocimiento Que llevan gente De otras localidades A votar Por supuesto Incluidas en el padrón Legalmente Pero que Si vamos a Hacer un juicio de valor No deberían estar Porque no son gente De la localidad No representan O no tienen los intereses Que tenemos Los vecinos De cada comunidad ¿Y qué contestarán Desde la junta? Bueno Lo que sabemos Extraoficialmente A través de los medios Que se remitió Las actuaciones A la justicia federal Seguramente En este día Nos vamos a presentar Como creyentes En la causa Todavía no sabemos Oficialmente Los paso a seguir Pero Ya es Un adelanto El hecho De que se haya Pasado a la justicia Y se abra La administración Se engrosó El padrón En la elección De 2011 Así es A partir del 2007 Aproximadamente Se vienen haciendo Cambios de domicilio El problema Es que Lo nuestro Es una comuna Pequeña Estamos hablando De 1400 votantes Quizás En un circuito Más grande Pase de ser percibido Porque No se nota O no importa Si son 100 200 Los que no Tienen que vivir En la comuna De Los Pérez Al ser una comuna Chica Imagínate Que con 400 Votos Se gana Una elección Y que lleves 200 de afuera Ya es Trascendente Gente que hizo Cambio de domicilio Figura votando En Los Pérez Pero que en realidad No vive Nosotros lo que No estamos denunciando Es gente que quizás Ha vivido En algún momento Y se ha mudado Como suele suceder Y no se hace El cambio de domicilio Sino gente Que no ha vivido Nunca Que no vive Y que seguramente No va a vivir En la localidad Que por un No sé Quizás por un contrato Por una pensión O algún trámite Se presta A hacer el cambio de domicilio Con el Digamos La devolución Del voto Luego La situación De prebenda Y de fraude También Muy bien Ya está con nosotros El diablo Décimo sexto En la tabla de posesiones Del fútbol argentino Claudio Sagnin ¿Cómo le va? Décimo cuarto Habremos con propiedad ¿Cómo le va? Muy buenas noches Zuluña El gusto de saludarlo Igualmente Claudio Siempre es un honor Tener el automovilismo Nadie como usted ¿Qué tal su semana? Bien Hasta hoy Hasta mañana Bien Veremos qué pasa el jueves Habrá que sojar la margarita Esperemos Estuvimos trabajando En el sur tucumano Daniel ¿Dónde? La pasamos muy pero muy bien En la ciudad de Aguilares Donde No, ahí me quieren mucho A mí los hinchas del Depor Bueno, pero no sé Pero le mandan saludo A todo el equipo De producción de Teleflash Como así también A toda la programación Que habitualmente refleja Tanto Canal 5 Como Te veo Somos muy vistos Muy bien El agradecimiento para ellos Y gracias por seguirnos Así que bueno Desarrollamos el material Imágenes mediante De lo que ha sido La continuidad Del torneo tucumano Del rally Esto aconteció El pasado fin de semana ¿Qué tal la organización? Una muy buena organización Por parte de la Asociación Civil Deportes Motor de Aguilares Que comanda Don Juan Gil Fernández Apoyado dirigencialmente Justamente Por toda esa entusiasta Camara de dirigentes Imágenes que justamente Tienen que ver Con la jornada Del día sábado Un día sábado Que comenzó Con la actividad previa Relivamiento de hoja de ruta Verificación técnica Precompetencia Y la alargada simbólica Y la alargada simbólica Esto pertenece al sábado Por la noche Frente al principal paseo público Que tiene la ciudad De las avenidas Plaza 25 de mayo Sobre la arteria De calle San Martín Frente a lo que es El municipio Que comanda Tim Fernández Que también nos ha tratado Muy pero muy bien El fin de semana Allí justamente Compartiendo la pasión Tuerca Este auto que se robó Muchas miradas El de El Citroën DS3 De Juan José Gil de Marchi Que no pudo terminar La competencia Y ese auto verde El Chevrolet d'Agile Que duró Una exhalación Muy poca confiabilidad Mecánica Para el auto De Paulino Comte Que no logró Completar El primer tramo Clasificatorio Una Fila y una Rampa de salida Que dejó habilitados 34 autos Al horario De decir Presentes Corrió mi amigo Ariel Villagran Corrió Ariel Villagran Y fue uno de los Grandes animadores De la clase A7 Perdí yo ¿Por qué perdí yo? Y no fue el fin de semana Y no lo atendí al Villar Caramba Él me dijo Me dijo lo contrario En una parte De la mega transmisión Que tuvimos que hacer También saludos A Walter Sosa El manejará bien Pero en el verde paño El que manda soy yo Bueno propietario De Radio Identidad Que estuvimos haciendo Una transmisión De 10 horas Daniel Casi 10 horas De trabajo Le mandamos saludos A todo el equipo De trabajo De acelerando Versión radial Porque realmente Trabajamos a destajo En una carrera Que se prolongó Más De lo que por ahí Sus organizadores Preveían Pero bueno Lo concreto Lo concreto Que Allí va Ariel Villagran Doblando Junto con Martín Paz Su navegante Este es Enzo Servili Clasificamos Una competencia Que tuvo Varios abandonos Varios abandonos Motivos Varias roturas De motor Llamativo Llamativo La rotura De varios motores Lo concreto Que ganó Miguel Reginato La general Cuando vemos Al catamarqueño Neri Carrizo Abandonar Frente a nuestra Cámara viajera Cámara que comandó Este fin de semana Eduardo Mancilla El motor Dijo basta Para este catamarqueño Que estaba anotado En la clase A7 Victoria de Miguel Reginato En la general Y en la clase A7 Segundo Ese señor Que vemos en pantalla El Richard Collado Que se apoderó De la clase A6 Frente a Fabián Escalora En una trifulca verbal Que no pasó a mayores Casi van a las manos Los muchachos En uno de los reagrupamientos Hubo un intercambio verbal Elevado de tono No pasó a mayores Quedó ahí felizmente Fuertes epítetos Porque entendían Que el auto de Collado Iba a recibir ayuda externa Porque la puerta Del acompañante No cerraba bien Tuvieron que hacer Una especie de palanca Para que pueda salir Correctamente En el aspecto seguridad Es lo que nos dijeron Los deportivos Lo concreto Que Ernesto Lor Quedó tercero En la general Y se quedó la victoria Con la victoria En la N1 Gustavo Nassar Fue cuarto Y quinto Ariel Villagrán El de Famayá Que cosechó El segundo puesto Un Ariel Villagrán Que había arrancado Ganando La clase A7 Pero un infortunio Mecánico Lo retrasó un poco Para luego volver a escalar Hasta llegar segundo Y escoltar a Miguel Reginaldo El resto de las categorías Categorías insignias Como A5 y A5S La primera Para Gerardo Molina De Concepción La segunda Para el de Ciudad Banda del Río Salí Más precisamente Del barrio San Antonio del Bajo Hablo de Franco Salvatierra Veníamos segundo a segundo La verdad que Caminos difíciles No parecía que iba a ser tan dura La carrera Sin embargo No sé qué cantidad Están llegando Mucho he visto A la orilla Haciendo menos de 20 De los 34 Que partieron esta mañana Mira vos Bueno 50% Un buen número La verdad que No hay demasiadas quejas No escucho nada Todo bien Respecto a la organización Y Yo no he tenido inconvenientes Salvo Una piedra Que ha roto El freno de mano Y Otra que había dado En el arranque Que me dejó Sin arranque Los dos primeros rulos Y un auto que A pesar del tiempo Y los rivales Que se van renovando Sigue mostrándose competitivo Si, si El auto está bien Impecable Caram me lo deja Siempre hecho un violín Así que No tengo nada que decir Simplemente Gracias Caram Gracias André Porque André es el que se preocupa Porque mi auto está bien Yo la verdad que no Me siento correr El día domingo Nada más Bien Cabe destacar Que el rally provincial Tendrá su continuidad También en el sur tucumano En el mes de junio Fin de semana del 14 En la localidad de Arcadia Carrera que será organizada Por el Concepción Autoclub Que comanda Roberto Antonio Sánchez Un fin de semana Daniel Que también tuvo actividad Tuerca A nivel regional Cerramos y lo dejamos por después Perfecto Cerramos comercialmente Ya completamos El automovilismo Con Claudio Bien Claudio Completamos Te decía Termas de Río Hondo Segunda fecha De la Top Race El del NOA Segunda fecha Y segunda victoria consecutiva Del Juanos Ortega El flaco del Barrio Norte Que lo mira todo desde arriba En una competencia Que también Tuvo otro tucumano Representando a la Steña Hablo de Alejandro Navarro Que ocupó El décimo lugar En el clasificador Todo este material Daniel ¿Dónde? Esta noche Antes que todos Mejores que ninguno Desde las 23 Por el Canal 5 Por esta casa De Super Canal En punto Y sin depender De otros programas Bueno Claudio La F1 Fin de semana En Barcelona Más de lo mismo Daniel Más de lo mismo Una carrera para el Bostez Segundo Luis Sí Vete el tercero Tercero Betel Sí Y muy lejos Muy lejos Y Fernando Que se llevó puesto A Hidros También Un Fernando Alonso Que me parece Que está más cerca Del retiro Que de la continuación Y ya Lo están criticando Y mucho Sobre todo El principal diario Deportivo De Madrid Ha sido muy duro Con el Príncipe de Asturias Marca Exacto Era Marca Gran diario Gran diario Y el AS también Los dos parejitos Le dieron duro y parejo Al excampeón del mundo ¿Se viene el Gran Premio de Mónaco ahora? Se viene En las callecitas A orillas de la Costa Azul Se correrá Un amigo mío Fue a ver una carrera en Mónaco No me diga Al ingeniero Alfredo Olivo Sí No me diga Epa Estuvo ahí Bueno Bueno La Costa Azul Costa Azul Fórmula 1 Sí En Monte Carlo En el Principado ¿Dónde está El Príncipe de Rainier? ¿Dónde estaba? Estaba Bueno Ese día fue a comer Olivo con Rainier No me diga No me diga La época Pagó Rainiero por supuesto Me está hablando De la época del Ole Y mi lucha Claro Claro Bueno La época gloriosa De la Fórmula 1 Gracias Claudio En la semana En la semana Tuvimos una gran información Porque Tucumán Después de 15 años Vuelve a tener un Nombre y apellido Tucumano En el Rally Mundial Será Jerónimo Padilla Que correrá En el World Rally Car 2 Esto lo hará a partir Del Rally de Cerdeña Del 14 al 16 de Junio Muy bien Muchas gracias Claudio Hasta la semana que viene Buena semana Muchos éxitos para mañana Jueves 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 Seguro que va a ser así Va a ganar Boca 2 a 1 Pausa Ya volvemos Atlético Palabra de los protagonistas En instantes En Teleflash Atlético está prendido En los primeros puestos Del Nacional B Santa Marina Sigue siendo el puntero Pero ha ganado Y el gol del fin de semana La convirtió Molina Escuchamos también Al Pulga Rodríguez Y al Vasco Scott Zabal Sí, contento Creo que sirvió Para ganar Que es lo importante Sabíamos que no Que no podíamos dejar De escapar puntos Acá del local Así que contento Creo que hicimos Un partido correcto Se terminó sufriendo Injustamente ¿No? Se jugó bien O por lo menos Hubo mucha oportunidad De gol Y no se pudo cristalizar No, yo no creo Que sufrimos Por ahí Parece Al meter mucha gente En el área A terminar lanzando Con pelotazos Pero si vos te fijás No creo que crearon Situaciones de goles Muy claras Por ahí Al verlo el partido O estar mirándolo de afuera Parece que Nos tuvieran acorralado Pero fueron solo pelotazos Y sí creo que sin peligro Más allá del gol Creo que no sufrimos Si lo único que se pide Es ganar La forma Se evalúa Si el resultado se obtiene Lamentablemente Es así Yo creo que la forma De Atlético Por momento Fue buena Los goles El de Luis Bueno, fue del penal Pero Fue de buena factura El primer gol Y se intentó Y llegamos varias veces Hasta abajo del arco Eso no va a permitir A nosotros Tener muchas más chances De ganar los partidos Después en defensa El equipo En cuatro partidos Había recibido Solamente un gol Hoy En ese remate Que le queda A Borrego Este Nos marcan Pero en línea general Estuvo muy sólida Acá la gente Por ahí tiene un cariño aparte Creo que Ahora estamos pasando Por un momento muy bueno Que la verdad Que estamos ahí Peleando la punta Esperando de De seguir de esta manera Para pelear Un torneo Que es muy largo Yo trato de disfrutar Partido a partido Día a día Semana a semana Acá en Tucumán Y en Atlético Porque me dio mucho Le debo mucho Esta camiseta Y la verdad De que Disfrutar de esto Y después Cuando llegue el día De que se me cumpla Mi contrato Veremos Que rumbo tomamos Y bueno Durante el entretiempo Del partido Disputado Frente a Douglas Haig De Pergamino La comisión directiva De Atlético Como lo viene haciendo Cada partido Reconoce a un ex jugador Que tuvo un paso Trascendente por la institución Y es el caso De Fabián García Que integró A aquel equipo De Atlético Que logró El ascenso A la B nacional Fue acompañado Por algunos amigos Como el Zurdo Aredes Como Antonio Aput Y ahí la dirigencia De Atlético Le hace entrega De la camiseta Con el número 8 Con el que él jugaba Enmarcada Por supuesto Como un recuerdo Y la ofrenda Al público Merecido reconocimiento Entonces de Atlético Para el volante El ex jugador Fabián García Jorge Cruz Y los datos del tiempo ¿Qué tal? Muy buenas noches Se mantuvo hoy El cielo cubierto Una jornada Muy similar A la de ayer Desde el punto De vista térmico También Porque fueron Temperaturas Muy similares Las de ayer Y las de hoy El día de mañana Miércoles Hacia el final Y el jueves A la mañana Ingresará nuevamente Aire frío Esto lo va a activar Vamos a tener Algunas precipitaciones Y vamos a notar Descenso de temperatura El jueves Y el viernes Vamos a ver Ahora el mapa Con las temperaturas En otros sectores Del país Como en el caso De la Patagonia Allí con algunas Más precipitaciones Durante la mañana 5 y 11 son las temperaturas Extremas 11 y 23 en el centro 15 y 24 en la zona norte Vamos al mapa De nuestra provincia Con las temperaturas En nuestra capital La máxima de hoy 22 grados 5 décimos Se anotó A las 15 y 30 14 grados 5 décimos A las 6 de la mañana En ese horario 14 grados La sensación térmica La presión 9,65 18 grados La temperatura actual La humedad 70% Está cubierto Con algunas débiles Precipitaciones Hacia la zona Oeste De la capital Y mañana Y durante las primeras horas También se va a mantener Con nubosidad variable Con algunas neblinas En algunos sectores Alguna débil precipitación Luego nubosidad variable Y hacia la noche Y madrugada del jueves Vamos a tener El ingreso del aire Más frío Desde el extremo sur Será Hasta mañana Gracias Estamos en la despedida Y el saludo Para los fonoaudiólogos Hoy es su día Y para mi ex compañera De la secundaria Sandra Belmonte Que está festejando A Fernando Su esposo también Que nos sigue Desde Concepción Y también para La gente de FM Diversidad Una nueva emisora Que está funcionando En la ciudad de Famaillá 99.9 Ahí está Periquito Morales Y Soledad Obey Hija de mi amigo El mono Obey Ahí estamos Ariel lo conoce Mejores Las mejores pizzas De Famaillá A veces Entrega a domicilio A veces Bueno Guille Depende del día Me mata el mono Número de teléfono No Nos despedimos Ah nos despedimos La ropita Bueno Gracias Dayen Agradezco Como todas las noches A la casa que me viste Que es capo Y les recuerdo Que su local Está ubicado En 25 de mayo 464 Por el servicio De peluquería Sagra Ciela Cruz Y también A mi dermocosmiatra Marisa 154.096 226 La belleza debe estar siempre En manos de una profesional Y yo les recomiendo Marisa Lizondo Ya está Ariel Ya está Bainilla y Limón Nos vamos Chao Hasta mañana Muchas gracias Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¡Qué es el futuro!